Obvio Otro Háganme el favor de tirar a Gladys por favor, gracias Quítese que va a arrebentar todo Gladys tirate pues Tenga piedad, se va a sacar el agua Si, un tsunami va a ser Pobrecito al agua, dale ya guarda a demostrar Dale vieja No importa, no quieres cámara Ya salió, dale Un gran calzón de manta, que anda a tener que darle Dale Gladys Dale Gladys Dale Gladys Dale 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 Gladys Dale Gladys Dale 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 Gladys Dale Gladys Alejandra Dale 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 Para allá ¡Dale la melisa! ¿Puedes aguantar, Juan? ¡Dale, Gladys! ¡The next public, Gladys! Dale Ladis, dale Sola ¿Quién te tiró? No, sola, pero no Dale 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 ¿Qué está listo? Le llama a Salvador a mí Gladys, si subo te voy a tirar yo-yo Sin calzo ¿Qué anda, negro? ¿Qué anda, blablabla No tenemos arma en cama Lladys, dale ¡Sin miedo! Gladys, si subo te tiro Vamos a cama Ya viene, dijo él que le pongamos menos Pero vos crees que no la voy a tirar a ella Sí, sí, me voy a ir Te tiro, Gladys Va, chivo Voy a contar hasta diez Gladys Voy a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Paz Jajaja bija Jale, voy a ver Heeya, guapa en el camino ¡Vámonos! ¡Vámonos, chale! ¡Dime mona! ¡Ahí va Camarón, tía! ¡Tía Gladys! ¡Ahí va Camarón, ya! ¡Ya la regalaste ahora! ¡Ayúdame, estoy muriendo! ¿Sabes qué me imagina ahorita? ¡Te colgaste! ¡No, no, 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 no. ¡Ale, te acordás lo del cine! ¡Te acordás lo del cine! ¡La gran culada que vio! ¡Eso me lo vio! ¡Eso, sí al lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Vale! ¡R vermés! ¡Vale! ¡Bile! ¡Déle, véle! ¡Déle, véle! Dele a que ya le he vuelto Le va a dar una taza a mi tío Ya no aguanto la respiración Dele a que lindo Andame a mi Como no tengo Cama 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 Cual botón se le enciende para ver la cámara Si ya Dale, dale, a quemamos Yo creo que no hay trasplantes de botón porque se me salió. La hueva falta. La hueva no va a ir nada. Estoy bien cansado. Vamos a ver que va a subir bola azul. Vamos a ver que va a subir. Ya se tiene que ir. Ya es tarde. Vamos a quedar aquí. Y que no faltan otros juegos. Con la gloria va a alcanzar más. Vamos, le subamos la misión. Subir a la gloria. Vamos, vamos. Grúa, grúa, grúa. Agarrate la gloria. ¡No están los gatos! Agarrate la gloria. ¡No están los gatos! ¡No están los gatos! ¡No están los gatos! Vaya, te salve. Te salve. Te salve. ¡Te salve! ¡Me da la gloria! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cuando venía en el aire, no lo van a alcanzar. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya, dale! ¡Vaya, dale, pues, subite! ¡Dale, ladis! ¡Dale, ladis! ¡Dale, ladis! ¡Dale, ladis! ¡Ya, Julio! ¡JURIO, ARRASA! ¡No, no está iniciando! ¡Si está aguado! ¡Uno! ¡Ese! ¡Sí! ¡Vale, dale, dale! ¡No nos preocupemos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Más!